El intento de secuestro de una joven precipitó la detención de José Enrique Abuín al Chicle hace justo un año. Dos días después, la Guardia Civil hallaba el cuerpo de Diana Kerr en un pozo de la localidad Pontevedresa de Riancho. El Chicle se vio acorralado en el interrogatorio y confesó. Y a partir de ese momento lo que me nació fue llamar inmediatamente a mi mujer y decirle, Diana, gracias a Dios ya la niña la vamos a poder dejar. Ya está descansando en el cielo, pero vamos a tener también un sitio a la que poder ir a verla. Abuín entró en prisión provisional. Su defensa argumentaba que fue un atropello involuntario y que no hubo abuso sexual. Sin embargo, la autopsia confirmó que fue estrangulada y el abogado abandonó al acusado. Para poder ejercer la defensa hay que creer honestamente lo que uno hace. Abuín se negó a declarar hasta mayo cuando cambió su versión de los hechos. Asfixió a Diana de forma involuntaria y no hubo atropello. Ahora resulta que no, que la estranguló, pero involuntariamente. La familia de Diana Kerr insiste en que hubo violación y pide que no se derogue la prisión permanente revisable para los delitos de extrema crueldad. Que no se pongan en libertad hasta tanto no esté asegurada su rehabilitación de un modo efectivo. Esa es la prisión permanente revisable. José Enrique Abuín continúa en prisión a la espera de sentarse en el banquillo ante un jurado popular. Está acusado de tres delitos, contra la libertad sexual, detención ilegal y homicidio o asesinato.